Hola, estamos aquí en Splatoon y... bueno, vamos a jugar competitiva. Modo torre. Y bueno, hoy no he hecho directo, no he podido. Así que... grabo un vídeo. Vale. Voy a pintar antes. Pesado, déjame. Y no se muere. No, me voy a morir. Vale, vale, vale. Quiero el especial. Buena. Vale, hemos llegado muy lejos. Eso está bien. Para empezar. Ahora es defender y ya está. Así que vamos rápido a por un especial. Tío, si le he dado los tres toques, yo creo. ¿Lo habéis visto, no? Solo que ha disparado más rápido, no sé. Vale. Madre mía, compañeros. Lo están intentando. Bueno. Pues nada. A ver si puedo tirar una bola. Genializante. Y viene este a por mí, tío. No, exclusivamente. De repente. Qué asco de persona. Es que tengo sniper siempre en el equipo, tío. Me pone de los nervios tener un sniper. Es que no hace nada, tío. No aporta nada al equipo. Te lo juro, eh. Es lo que más rabia me da. Qué pesado. El del pincel, eh. Y acaba conmigo. Es muy falso a veces el salto explosivo porque estoy por encima de él y aún así me da, ¿sabes? ¿Qué es eso? O sea... No tiene sentido. Pero nada de sentido. Qué pesado, tío. El tío este solo viene exclusivamente. Joder. Tío. Ir a por la torre. Dejarme a mí en paz. Que es peor para ellos, ¿sabes? Pero... Madre mía. Sí. Fine. , Fine. Thought fue algo interesante. Etcéis Beatriz, entonces todo lo había reulladla. Tal vez más allá. Bieno... but... venga no se merecen ganar los del otro equipo no fastidies que pesado pues nada recuperarla o que ahora no la vais a recuperar en el último momento bien que bien esta partida me pone de los nervios por eso de últimas vamos a echarnos una territorial es que estas partidas me pone de los nervios la gente una territoria va a acabar me encontró rápido veis que siempre tengo un cargatintas en el equipo porque os lo juro siempre que diréis que no es malo ya pero es que pinta poco y tampoco aporta mucho no se a ver modo competitivo quizás si pero que se va a tirar la bola ¿dónde la vas a tirar? aquí compañero no vale hay dos ahí hay una arriba vale se la ha cargado ¿qué dices? no 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 me voy a tirar esta puerta oh vale si quiere tirar la bola que la tire que le que está haciendo mi equipo tío me siento solo en este equipo o sea no sé que están haciendo por detrás tío se queda un toque tío literal nada yo he pintado mil puntos yo he hecho lo que tengo que hacer pero mis compañeros se dedican a suicidarse o no sé no sé no sé qué hacen la verdad es que no sé qué hacen la gente a veces cuando juega tío te lo juro pero bueno vamos a la última así eso muy mal bueno a ver si carga rápido esto porque todo tarda a veces vale 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 ¡Seguad! ¡Seguad! venga vale, hay una por aquí ah, muy bien muy bien que pesado y 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 otra cosa ya sabéis a qué juega a suicidarse o no sé nada más adiós